Que arranque el orquesta A este torpe corazón Que anda por ahí buscando A este torpe corazón Que se anda enamorando Que le importa si después Me pasó el tiempo llorando Me pasó el tiempo llorando A este torpe corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Y nos senta como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en las sendas del amor Que hace sufrir Que hace llorar No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Que el amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Si cuando termina No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Pero que te voy a hacer Si se dan Enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te imagina Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que me voy a hacer si con el sentimiento Hay que enorme corazón, no me hagas en el caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar Si amores, hay el castigo No vale la pena, no vale la pena enamorarse No tengo el corazón hecho un pedazo Pero tengo el corazón, no creo que el fracaso No vale la pena, no vale la pena enamorarse Eso no queda el final Para que, para que me voy a enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena El amor es hacer, el amor es hacer sufrir, para de ver, de convenir. El amor es hacer, el amor es hacer sufrir, para de ver, de convenir. Declado No van a dejar de enamorarse Que no van a dejar de enamorarse Y aquí está el hombre YouTube ¡Tudito! ¡Tudito, cabrón! ¡Agrimorio para mí! ¡Sí, amor! ¡Aplausos! ¡Aplausos para nuestros amigos! ¡Aplausos a Víctor López y a Prueba de Paraguay! ¡Gracias! Bueno, ya están listos los muchachos de...